¡Buenas! ¿Dónde estamos hoy? Nos vinimos al departamento de Maldonado, estamos casi al límite con La Valleja y hoy vamos a recorrer la... Mina del Oriental Exactamente, acompáñennos porque vamos a recorrer algo muy interesante y adentro Bueno, acá estamos ya en la mina, hicimos 3 kilómetros de la ruta, el acceso acá, todo por un camino, un sendero de campo hermoso y acá estamos, miren, en la vieja usina, quiero mostrarles acá Tenemos un muestreo de un montón de cosas, de piedras, de lo que fueron extracciones de la mina distintos minerales, y bueno, acá hay muestras de las brocas, de lo que iban sacando de ahí y bueno, en fin El espectáculo que queremos mostrarles es visual y es dentro de la mina van a ver lo que la naturaleza ha empezado a hacer a lo largo de los años Esto es la vieja usina, que se usaba acá para extraer energía eléctrica, básicamente y abastecer todo lo que era el establecimiento acá en la mina Esto es un sendero guiado, se hace con la guía acá, Joana que es una crack Acá vamos, muy emocionados por llegar a la mina Por acá ya se van a ver algunos de los pozos de ventilación Estamos llegando, miren lo que es acá Las formaciones que tenemos antes de entrar a la mina y después vamos a comparar lo que es aventro Miren la belleza del paisaje rodeado de cerros Allá tenemos el Betete, un cerro que nos encanta El Aguiar está cerquita Exacto Presencia de líquenes Miren que lindo Miren que lindo Esto acá es un túnel de ventilación que sale a la mina, 15 metros de profundidad A ver Eso celeste verdoso que se ve ahí es malaquita Es una oxidación Exactamente A raíz de que ahí hay cobre en alguna parte Esto son 15 metros como ya dijimos para ahí abajo Da un poquito de miedo Es la última ventilación de la mina Estamos parados encima de la mina que viene de allá en realidad Vamos a seguir que todavía no hemos entrado Estoy ansioso Esto es coque Parece una piedra pero no es una piedra En realidad es carbón que lo juntan con un metal para aumentar la temperatura de la fundición de los hornos y es muy calentito Como bolsa de agua caliente en invierno, ya saben Esta chica friolenta Pero sí, se nota mucho que hoy un día recontra frío Como el sol calentó esas piedras y están calientes Siendo que hoy hay 6 grados Un disparate Vamos por la escalerita Obligatorio Botitas largas que nos dieron acá Linternita Y casco para los coscorrones en la mina Ya por ingresar a la mina Wow Hay que ir con cuidado Dijeron sin tocar las paredes Esto normalmente está inundado Hoy llegamos bien Miren lo que es esto Ya hay rastro de los cielanos Prendiendo luces Estamos entrando Que emoción Vamos por el costadito Hay bastante agua Esto es un barrián Tiene sentido Ya sin luces No se ve nada La verdad estoy ansioso Por ver que No, se espera ahí adentro Ahí está la entrada Bueno Ya entramos Ay, ay, ay Señora araña Señora araña Qué patas tan largas así Estoy ansioso Por ver que va a aparecer Qué es esa cosa Parece un arito calamado ¿Qué son los dientes de perro? ¿Vieron que parece una sierrita? Ah Qué loco Todo esto es por la formación del agua Que va cayendo con el calcio Está lleno Qué impresionante Por todos lados Y acá tenemos bones ¿Cómo se llaman? Bones Son como bolitas De nada Y eso es todo calcio Cristalizado Por eso brilla No sé si da para ver Pero tiene un brillo Tremendo Casi parteo esta porquería Estas cosas que vamos a ir viendo Son las estalactitas La guía La capitana Nos dijo que Cuando la tocamos Con el dedo La grasitud de nuestra piel Probablemente Detenga su proceso de crecimiento Así que A mirar y no tocar Ya estamos bastante adentro Vamos unos 50 metros tal vez Allí se ve la luz De la entrada de la mina Hay mucho barro ¿Qué color es? Esto está increíble Amor, ¿hay una puerta ahí? ¿Qué habrá? ¿Ven que es rosadito? Es rosadito Sí Interesante No sé si lo ven Pero esto Se ve como Rosado Como violeta Acá es más violeta Al principio Se ven más rosado Pero Acá están los manchones Violetas Allá vemos murciélagos Primeras presencias Cada vez se ven más tonos de colores Miren 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 Esas gotitas azules ¿La ven? Es mágico Mágico Acá vamos Acá vamos Se escuchan los murciélagos Se escuchan los murciélagos Mirá, mirá Esos colores ¡Qué maravilla! Eso me recuerda a esa cosa de la guerra de los mundos que lanzaban los bichos. Sulfato de cobre o sulfura de cobre. Solo vean ese techo. Esas gotas y esas venas azules. Hay otro túnel arriba. ¡Qué horror! En realidad debe ser uno de los túneles de ventilación. La verdad estoy fascinado con esas cosas azules. Quiero llevármela y pensar que son gotas. Acá voy a agacharlo porque el techo está ahí. Y miren, a nada, ¡pum! Bueno, acá hay una canaleta tremenda donde se ha caído gente, por lo que nos dicen, que va distraída. Cada vez más hondo. ¡Ah! Impresionante. Ya estamos completamente metidos en el agua. Miren donde estamos, eh. Bien. 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 Y mira acá los bogos. las olas con el movimiento las forman con el movimiento del agua esto parece que nos invadió una gasa lunígena y brotó acá en el mudo por favor viene eso ver de ahí tenemos que ir caminando realmente dentro pero si no, al estar fuerte un pie metemos agua en la bota del otro pie y 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 este es el final de la mina vamos a dar la vuelta estamos completamente inundados estamos completamente inundados y 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 un túnel de ventilación probablemente el que vimos al comienzo del recorrido que tenía 15 metros de caída y yendo a la salida para terminar este del minero acá está la salida hay que pasar bien chiquito pasa vos que sos más alto para que se bate hay que ir con cuidado porque el piso es muy en el camino es el camino que tomamos en la ida por acá fuimos me hace acordar a la película la cueva se mete en un agujero como este y esta lleno de bicharracos Acá con cuidado porque en el costado del camino hay barro suéter y se te puede ir el pie. Ya estamos terminando el recorrido dentro de la mina. Fue unos 300 metros bajo tierra a unos 45 metros de profundidad. Y ya vemos la salida. Ya de vuelta afuera. Fíjense las raíces. Cómo se tiran arriba de la entrada acá. Las lingas, las piedras, los colores. Dani, como siempre, se camufla con su campera verde y gris. Puede ser una pieza más en esta entrada de mina. Aprovechando de lavar la gota. Es una excelente idea. Ya salimos de la mina. Qué experiencia tan emocionante y diferente. La verdad que pocos lugares así en Uruguay para hacer y visitar una mina abandonada. Y sobre todo ver cómo la naturaleza va recuperando su terreno. Esas estalagmitas, las estalactitas. Es como esas calcificaciones que se hacen con el agua que cae del techo de la mina. Y tantas cosas, tantas formaciones. Impresionante. Perderíamos todo un video explicando la complejidad de ese roce entre minerales, agua que forman. Todo eso que vieron que es espectacular. Y bueno, no hay mucho lugar para hacer ruido ni hablar demasiado porque hay mucho eco. Y como vamos en un grupo grande, esperemos que hayan disfrutado enormemente. Como nosotros, esa incursión a la mina. Les dejamos acá el video a la caverna de Niuporá. Un lugar donde también se pueden ver estalactitas y estalagmitas. Esperemos que les guste y nos vemos la próxima. Chau.